¡Suscríbete al canal! Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, edificando la familia con la palabra de Dios. Escúchanos por Radio Bonao Bendición, Facebook y YouTube. Ha llegado el momento de Dinámica Bíblica. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenga amén a su familia ahí sentaditos, amén para que participemos de lo que es Dinámica Bíblica. Son preguntas sencillas para que así puedan participar las familias que están a través de la televisión, amén. Que puedan participar nuestros hermanos que a través de Guácara TV, en el programa Notijima, saludando una vez más a Javelo Gómez, amén. Y aquí nos conceden llegar a todos ustedes a través de Telecable Central. Y la primera pregunta, la primera pregunta, gloria al Señor. ¿Qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Asarías? ¿Qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Asarías? ¿Beltazar, Sadrame, San o Abenego? ¿Qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Asarías? Vamos a ver, ¿qué dice el público? A Asarías le pusieron a Abenego, está en Daniel, capítulo 1, verso 7. Amén, vámonos rapiditos, familia, gloria al Señor. La próxima pregunta, ¿qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Misael? Estos fueron los jóvenes que fueron cautivos, llevados a Babilonia. ¿Qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Misael? ¿Le puso Beltazar, Sadrame, San o Abenego? ¿Beltazar, Sadrame, San o Abenego? ¿Cómo le pusieron a Misael? Amén. A Misael le pusieron Mesá. Daniel, capítulo 1, verso 7. Le pusieron Mesá. La próxima pregunta, la próxima pregunta, estamos rapiditos para aprovechar el tiempo. ¿Qué nombre le puso el jefe de los eunucos a Ananías? ¿Le puso Beltazar, Sadrame, San o Abenego? ¿Cómo le pusieron a Ananías? ¿Beltazar, Sadrame, San o Abenego? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Le pusieron Sadrame, Sadrame, Sadrame le pusieron a Ananías. Estamos haciendo pregunta en dinámica bíblica sobre el libro de Daniel. Daniel, sobre los negocios de cuál ciudad fueron puestos Sadrame, Sadrame y Abenego. ¿Sobre los negocios de qué? ¿De cuál ciudad fueron puestos Sadrame, Sadrame y Abenego? ¿Sobre los negocios de Babilonia, de Egipto, de Persia o de Éfeso? Babilonia, Egipto, Persia o Éfeso. ¿Sobre los negocios de Babilonia? Daniel, capítulo 2, verso 49. ¿Sobre los negocios de Babilonia? Daniel, capítulo 2. ¿En qué año de su reinado el rey Nabucodonosor tuvo sueños que le perturbaron? ¿En qué año de su reinado el rey Nabucodonosor tuvo sueños que le perturbaron? ¿En el primero, en el segundo, tercero o en el cuarto? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Amén. En el segundo año de su reinado. En el segundo año de su reinado. Próxima pregunta. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor cuando Daniel le reveló el sueño? ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor cuando Daniel le reveló el sueño? ¿Matar a Daniel, entregó a su hija, encarceló a Daniel o se humilló ante Daniel? ¿Matar a Daniel, entregó a su hija, encarceló a Daniel o se humilló? Se humilló ante Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 46. Se humilló ante Daniel. Próxima pregunta. ¿Cuántos días propuso Daniel a mensar que le diera de comer legumbre y agua? ¿Cuántos días propuso Daniel a mensar, que era un servidor de Nabucodonosor, que le diera de comer legumbre y agua? ¿Diez días? ¿Dose días? ¿Catorce días o veintiún días? Diez días, familia, diez días. Daniel, capítulo 1, verso 11. Le digo, diez días, dame diez días para comer legumbres y agua. Y ya verá que mi rostro, no, porque Daniel no quería comer la comida contaminada del rey. ¿Cuánto medía de altura la estatua de oro que hizo Nabucodonosor? ¿Cuánto medía de altura la estatua de oro que hizo Nabucodonosor? ¿Sesenta codos, ochenta codos, noventa codos o cien codos? ¿Sesenta, ochenta, noventa o cien? ¿Qué dicen ustedes? Sesenta codos. Daniel, capítulo 3, verso 1. Próxima pregunta, familia. La próxima pregunta dice así. ¿En qué año del reinado de Belsasar tuvo Daniel el sueño de las cuatro bestias que subían del mar? ¿En qué año del reinado de Belsasar tuvo Daniel el sueño de las cuatro bestias? ¿En el primer año, en el segundo, en el tercero o en el cuarto año? A ver, ¿qué dicen, familia? En el primer año, Daniel, capítulo 7, verso 1. En el primer año de Belsasar tuvo Daniel esa visión. Próxima pregunta. ¿Quién hizo entender a Daniel la visión de las setenta semanas? Ay, ay, ay. ¿Quién hizo entender a Daniel la visión de las setenta semanas? ¿Gabriel, Belsasar, Sadrach o el príncipe? ¿Quién le dio a entender sobre la visión de las setenta semanas? ¿Gabriel, Belsasar, Sadrach o el príncipe? ¿Gabriel, Gabriel le dio a entender eso? Daniel, capítulo 9, Daniel, capítulo 9. Gabriel le dio a entender sobre la visión de los setenta. ¿Cuánto más de lo acostumbrado ordenó calentar el horno antes de echar a Sadrach, Mesach y a Benego? ¿El rey Nabucodonosor cuántas veces más? ¿Tres veces más? ¿Cuatro veces más? ¿Seis o siete veces más? ¿Cuántas veces mandó a calentar el horno? ¿Tres, cuatro, seis o siete? Siete veces. Daniel, capítulo 3, verso 19. Siete veces más. Amén, familia. Vamos a hacer... Amén. Un par de preguntas más para así orar por la familia y despedirnos de este programa del día de hoy. ¿De qué eran los dientes de la cuarta bestia que Daniel vio en la visión? ¿De qué era? ¿Qué clase de dientes? ¿De plata, de oro, de hierro o de amante? La cuarta bestia, ¿qué clase de dientes tenía? De hierro. Daniel, siete, siete. Tenía dientes de hierro. Próxima pregunta, familia. ¡Nos vamos! ¿Para cuántos príncipes del rey Besazar hizo un banquete y bebía vino en presencia de ellos? ¿Para cuántos príncipes del rey Besazar hizo banquete? ¿Para 700, 800, 900 o mil príncipes? Acuérdense cuando hizo un banquete que vino la escritura y escribió en la pared el dedo de Dios. Para mil príncipes. Tenían la fiesta mil príncipes. Daniel, cinco. Verso uno. Amén. Próxima pregunta, familia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas. Ya que queremos orar por todas las familias. Y así llegar al momento final. Amén. Al momento final de Edificando la Familia. Vamos a orar, familia. Dale gracias a Dios. Señor, te doy las gracias por la oportunidad que Tú me concede, Dios. De poder orar por este pueblo, Señor. Por cada uno de los que están a través de la televisión. Mira, Señor, cada una de las familias que en el día de hoy se sentaron a escuchar Edificando la Familia. Te pido que sea Tú, Señor, derramando de Tu aceite, de Tu unción sobre cada hogar. Señor, en toda la República Dominicana, en todos los Estados Unidos, todo México, todo Centro Suramérica, todo el sur, todo el oeste, el este, todo Canadá, todo Europa, Señor. Donde quiera que podemos llegar. Te pido que sea Tú, Señor amado, derramando, Señor, unción fresca. Sanando a los enfermos. Si hay alguien enfermo, Señor, sánale, Dios. Sé Tú obrando, Señor, en todas las familias dominicanas, Señor. Sé Tú, Señor, sanando, controlando toda pandemia, todo virus, todo lo que se acerca a nuestra República, Señor. Mira el presidente, capacítalo cada día, Dios, para que traiga ideas, Señor. Para que traigas cosas hermosas para el país. Mira el gobierno dominicano, te lo presento. Capacítalo, Señor, que sea un gobierno temeroso Tuyo, Señor, que sea un gobierno que te tema a Ti, Dios. Que guarde, Señor, Tu palabra. Así como esos reyes, así como Josías, así, Señor, como el Rey David, como Salomón. Llénalo de sabiduría, capacítalos. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todos los países, a cada nación, a todos los presidentes, los gobernantes de diferentes nacionalidades. Gracias, Señor, por este privilegio que me concede de poder llegar, Señor, a través del telecable central. Bendice, Señor, a cada oyente en Puerto Plata, en La Vega, en Santiago, en Cotuí, en todo Fantino, en Santo Domingo, Ciudad Capital. En todo Bonao, Señor, a través de Radio Bonao, bendición. Bendice a todos tus hijos. Bendice, Señor, al Pastor Martín Núñez, a su esposa Marvila Santana. Permíteles, Señor, que disfruten de este día, que disfruten, Señor, de estas mini vacaciones que han tomado. Sé Tú con ellos, Señor. Tráelos de regreso, que el próximo jueves, Señor, Él traiga un programa edificante a través de Radio Bonao, bendición. Gracias, Señor, por haberlo. Gracias por el, Señor, que me permitió, Dios, tomar este día, este momento, a través de Notijima, para llegar, Señor. Señor, a todas esas familias, te pido, Señor, que seas Tú derramando un aceite fresco. Gracias, oh Espíritu Santo, te honro a Ti, te doy a Ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que hace. Te pido por toda mi familia en Jimabajo, todo Fantino, en la capital, en La Vega, en Bonao, donde quiera que tenga un familiar, Señor. Sé Tú con cada uno de esos miembros de la familia González. Gracias, Señor, por los pastores, gracias por los evangelistas, por los misioneros, gracias por cada miembro. Te honro a Ti, Dios, en todo lo que hago. Te doy las gracias, Señor. Permíteme, Señor, seguir haciendo programa, Padre, que edifiquen al pueblo. Gracias, Señor, por todos los niños de Bonao, por todos los niños de toda la República Dominicana. Gracias. A Ti, como siempre, te doy toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Pues bien, familia, llegamos al momento final de edificando a la familia. Esperando en el Señor volver a estar con todos ustedes. A través de Guacarate, Vente, Le Cable Central, Amén, en mayor parte de la República Dominicana y a través de Radio Bonao Bendición en los 800 AM. Así nos despedimos, como siempre, diciéndole Shalom, Shalom. El Cristo de la gloria me lo guarde cada día en el nombre de Jesús. Gracias, familia. Shalom. El alcohol y las drogas destruyen tu vida y la de tu familia. Dile no a los vicios y sí a Jesucristo. Un mensaje de Iglesia de Dios, Torrefuerte, Columbus, Indiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, edificando la familia. Con la palabra de Dios, escúchenos por Radio Bonao Bendición, Facebook y YouTube.